¡Suscríbete al canal! No uno, precisamente varios De tener incursiones y demás Entonces me interesa Meterles chapas por la cola Para volverlos perfectos y sacarlos Y subirlos a nivel 100 ¿Por qué voy a hacer eso? Porque necesito empezar a pasarme raids De 6 estrellas y cosas así Para empezar a A conseguir ¿Cómo se llama esto? Especias, especias, especias Entonces necesito sí o sí A ver, ahí está Listo Que la capturadora ya saben que tiene su aquello Tiene su truquito, por así decirlo Necesito Meterles chapas Empezar a hacer pokémons perfectos Subirlos a nivel 100 Este por ejemplo Voy a mover la cámara un momento Cosa que no me gusta mucho Pero bueno, la vamos a mover Vamos a pasarla Vamos a pasarla Yo qué sé Más abajo Es que igual más abajo es caca ¿No? Igual acá Acá, ¿no? Vamos a pasarla acá Yo creo Ahí Igual ahí Total No importa que tape el equipo Ustedes ya se saben Del equipo de memoria Mira, por ejemplo Este Coraidon Solo le hace falta PS y defensa O sea, ambas defensas Entonces está bastante bien Este Tinkaton Básicamente Lo acabo de conseguir Solo le hace falta Defensa especial Y la naturaleza está pocha Pero oye Eso me da un poco más igual Entonces, en principio Quiero subir estos mens Que tengo casi perfectos Tengo por ahí también Un Cerulej Que es Jesucristo en la Tierra Este Anihilate Pues no es tan bueno Pero tengo uno que sí lo es Y me gustaría Pues mejorarlos Porque no están para nada mal Unas cuantas chapitas Y ya estarían Listos para usarse Así que en principio Eso es lo que quiero hacer ¿Ok? ¿Dónde está mi Cerulej? Todo chingón Todo juete Es este, ¿no? Sí, son estos dos Mira, este Anihilate Es Jesucristo Y este Cerulej También Más de lo mismo Solo le hace falta velocidad Lo cual, bueno Es un drama Porque precisamente La necesita la velocidad Pero oye Nada que una chapita plateada No arregle Entonces Vamos para allá Venga Estos dos Primero vamos a Subir a este Cerulej Que es Tope de guapo Tope de juete Y de ahí Pues ya nos vamos Por los demás Una vez que tengan El entrenamiento especial Pues lo subimos A nivel 100 Y ya estarían listos Para empezar a hacer Raids De 6 estrellas Que ya sabes Que los Pokémon De 6 estrellas Tienen nivel 90 Si no mal recuerdo Entonces Con un Pokémon De nivel 100 Te lo pasas sobrado Obviamente La gente no sabe esto Y va con Pokémon De nivel 20 ¿Por qué? Porque son retrasados mentales Pero oye Si tú pones de tu parte Yo entiendo que En principio No debería costar tanto ¿No? Consejos que yo les doy No me sean Unos vagos de mierda Y lleguen con Pokémon De nivel 20 O nivel 10 A raids De 6 estrellas O sea Te lo pido por favor Te lo pido por favor Ten un mínimo De decencia Por el tiempo De los demás A ver Chateau de en blanco Se ve bonito Hasta eso No Ese es Coacabilly ¿Por qué dije Chateau? Chateau es el de la nota En la cabeza ¿Verdad? No, no, no Entre otras cosas Que también me interesaría Tengo especias O sea No tengo todas Las que quisiera Pero sí que es verdad Que tengo ya algunas Y me interesaría Empezar a usarlas Porque pues Para algo las conseguí ¿Sabes? Entonces No quiero quitar el menú Porque estos men Me están Me están Atacando A ver Rápido Ahí Vamos a A ver Era en Pueblo Kailu ¿Verdad? O Skylu Creo que sí Creo que era en Pueblo Skylu Vamos a checar En principio Hay un men Al lado de una Abomasnow Que te dé El entrenamiento especial Te pide únicamente Chapas Chapas plateadas O doradas Tengo 25 mil Chapas plateadas Que no he utilizado Sí es este ¿No? Es este men O A ver Es acá ¿Verdad? Sí es acá Es este men Es este men de acá Este entrenamiento extremo Este men Te los entrena Y te los deja Tope de guapos ¿Quieres someter alguno? Claro que sí ¿A cuál vas a elegir? A ver Primero el Cerulech Yo creo ¿No? Que está muy bueno De ahí este men Que también le hace falta Una nada más Digo La naturaleza Es una cagada La tienen muy mal Pero Buf Me da un poco igual Sinceramente Este men primero Confirmar ¿Quieres que Use chapa dorada O plateada? Solo tengo plateada No puedo aquí ¿Sabes? Pues súbele la velocidad Porfa Please Y a entrenar Durísimo ¿Qué pasa? Listo Cerulech Se ha vuelto más fuerte ¡Juete! Pues ya estaría Ya tiene Ya tiene El entrenamiento hecho En principio Solo queda Subirlo a nivel 100 Y mira De hecho Si lo checamos Va a decir aquí Al máximo O algo así No Sí dice al máximo Entonces Este men Ya se mete al equipo Sí o también Esta también me parece Muy buena Estúpidamente buena Le vamos a subir La defensa especial La defensa especial Esta la acabo de conseguir En una incursión Es Jesucristo en la tierra Y eso Las incursiones De 6 estrellas Te dan la vida Te lo juro Que te dan la vida Es impresionante Quiero conseguir Un dito Que sea De raid De 6 estrellas Pero es más difícil Que ver un chino negro Así de claro Te lo digo Este men También me interesaría Subirle el ataque Que es precisamente Con lo que ataca Pero Oh A ver Anihilate No es tan difícil De sacar Con Con Gozos Vamos a mejorar A Coraydon Coraydon Coño Mejor ¿No? Yo creo que sí Con un Coraydon A nivel 100 Aunque le metas Las 5 chapas O 6 Va a quitar Un putísimo Cristo Creo yo Encima tiene El ataque mejorado O sea La naturaleza No está bien Pero tampoco Está mal Yo le daría Velocidad Y Pero bueno Darle ataque Tampoco está mal ¿Quieres someter A algún otro? No A ver Vamos a ir Haciendo el equipo Para las raids De 6 estrellas En principio Este men El Cerulech Se mete Su Su Quítame A Clotsire De momento Si quiero a Clotsire En mi equipo Es un muy buen Pokémon Pero no ese Vamos a sacar otro Que valga más la pena El Mousehole También quítalo Y el Hydreigon En principio También quítalo Los voy a ir dejando aquí Este es el El Coño Missclick Este es el Tincatón Que yo tenía antes Este de aquí Sigue siendo nivel 71 Solo tiene dos cosas Inmejorables Y Tiene la naturaleza Como el Orto Lo único malo Es que este tiene Teracristalización Anormal Lo cual pues es un drama Porque Obviamente es mejor Que tenga la teracristalización En acero Por obvias razones Y esas obvias razones Se llaman Martillo colosal Pero bueno Da igual Se arregla fácil ¿Ok? En principio Vamos a subir a ese Cerulech Al Coraydon Y a Al Tincatón A nivel 100 Con caramelos Y pues ya estaría Ya tengo Bastantes cosas Para hacerme las raids De 6 estrellas Si alguno de ustedes Tiene raids interesantes O Quiere unirse a raids Con nosotros O Whatever sea el caso Únete Vamos Yo sé que tú quieres Pero bueno En principio Este men También me gustaría subirlo ¿No? Pues yo creo que sí Es que es ataque Justo La que le tengo Que subirme Y eso me jode Me jode Sobremanera Pero mira Más se ha perdido En la guerra Venga Es que él ataca Con ataque físico Y que justo Esa sea la stat Jodida Pues Me toca los Testiculámenes Pero bueno Está bien Vale la pena Es una inversión A largo plazo Ya lo saben Es Jesucristo El Anihilate Es un muy buen Pokémon A entrenar duro Venga Y ya estaría Aquí es simplemente Meterles caramelos Hasta que se hinchen Venga 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 Bolsa A ver Ahora sí En principio Tengo caramelos XL Lo cual Bien Me gustaría primero Subir a Coraidon Porque No 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 Casi mis click Pero me di cuenta Vamos a meterle 10 Primero A ver que tanto sube Nivel 90 Bueno No te voy a mentir Pensé que iban a subir Un poco más Con los XL Pero bueno A Bocajarro Definitivamente lo quiero Quítale lanzallamas Sí No hay lugar Donde no estorbe la cámara Yo lo siento Necesito salir Es mi stream Ok No puedo Quitarme de mi stream Es Feo Cosa fea A ver Cerulech Aquí Dale los 4 A ver cuánto sube Nivel 80 Bueno Un poco drama Tengo 77 Grandes Supongo yo que me dará Para subirlos No lo sé 20 21 88 No vamos tan rápido Como yo pensaba No sé qué decirte Métele 33 A ver cuánto sube 89 El tincatón Ay men Estoy malito A ver 97 Me vale Ahí te quedas Envite ignio Envite ignio es Jesucristo Le quito enfado Enfado me gusta mucho Men No le voy a quitar El Su ataque característico Es que no se lo voy a quitar Es muy muy bueno Como para quitárselo A ver Para que ustedes puedan ver Voy a ponerme aquí abajito Va Aquí donde yo no estorbe Ahí me pongo ¿Qué pasa? Hola Estoy aquí abajo A ver Corpulencia igual Y es un poco jajas Llevarlo Porque este men Ya tiene ataque Infinito El que él quiera tener Dice 339 Pero si él quiere Un infinito ahí Lo puede tener Sin problemas Entonces Envite ignio No te voy a mentir Me hace jajas Me hace risas Porque este men Quita y no poco Pero claro Que le quito ¿Sabes? Nitrochoken No se lo voy a quitar A bocajarro es Jesucristo Con este Pokémon One shotea Lo que quieras Le quito corpulencia Le quito corpulencia Es que enfado También es Jesucristo Le voy a tener que quitar Corpulencia Dios corpulencia Yo lo siento Ya veré luego Como recordar Que puedes acomodar Los movimientos Como te plazca Puedes simplemente Darle y decir Ala pues ya no quiero Ahora quiero que recuerdes El que no te sabe Y lo puedes hacer O sea no hay ningún problema Vamos a meterles Once y once Al Cerulech Y a la Tincatón De los Caramelos M A noventa y uno Ya es capaz De hacerse un Pokémon De seis estrellas Y a este men Yo creo que más de lo mismo ¿No? Ochenta y nueve Bueno me estás troleando Un poco Pero A ver Dieciséis Noventa ¿Qué pasa? Perfecto Ahí te quedas Yo creo Noventa Nivel noventa ¿Se confía o no se confía? Yo confío Yo confío en que estos men Ya están rotos Hay que hacer Cosa de Ah Miraidon Hay que sacar a Miraidon Y también Hacer lo mismo Básicamente ¿Ok? Floragato Regresate a la caja Tengo las cajas Hechas una Porquería Pero bueno Bueno ¿Qué quieres que te diga? A ver ¿Qué otro Pokémon Tengo que sea Jebus En la tierra? Pues mira Este Shinny No me salió tan malo ¿Eh? ¿Visto lo visto? Por cierto Nivel 58 Poca broma Ese Paumi Muy poca broma Uno de estos Me gustaría tener uno de estos Perfecto Pero claro Cágate para conseguirlo Hay unos canales Igual y lo hago en directo Porque así soy yo De espléndido Hay unos canales En Twitch Que van de De rifar Pokémons Si quieren Les enseño Cómo se hace Porque son bots Son bots A los que tú le pides El Pokémon que tú quieras Y me interesa pedirle Un dito perfecto Al señor bot De Twitch Yo puedo hacerlo en directo Y enseñarles Cómo se hace Uy Este es muy bueno Este es Alamans Este ya no tanto Uy Este es caca Este es Alamans Me gusta Este es Alamans Me salió muy bueno Lo malo es que Tiene menos ataque Me estás jodiendo Por esa parte La naturaleza Me salió tonta La velocidad Me gusta Me gusta que tenga Boost De velocidad Si en lugar de ataque La naturaleza Le quitar Ataque especial Sería el Mejor Pokémon Que tendría Ahora mismo Pero No es el caso Entonces Pues bueno No pasa nada Este también es bueno Le hacen falta dos Lo cual bueno Uy Es que tengo Muchos Pokémon Que están Al borde De ser utilizables No son buenos No son buenos Pero tampoco son La peor mierda Que haya sobre el planeta Son Asumibles Asequibles Se pueden usar A ver Este Dito Es bastante bueno La verdad Pero Que mal que los caramelos No sirven para efectos De crianza Si tú le metes PS y velocidad Al Dito Con este método Con el método De las chapas Cuando tú lo pongas A procrear El juego entiende Que sigue teniendo PS No está mal Y velocidad No está mal Aunque ahí diga Al máximo Eso le vale madre Al juego Para la crianza Para todo lo demás Existe Mastercard Así que Si sirve Pero Solo crianza Lo demás Si es por subir de nivel Y está rotísimo Si te lo cuenta A ver Entrégame a mi Mirai Por favor Quítale el modo Uber Forma de combate Nivel 68 Maravito Pendo Porque tiene nivel 68 Es muy poco nivel ¿No? Bueno A ver ¿Cómo me saliste? Defensa Y defensa especial La naturaleza Es la peor posible O sea Neutra Men Por favor Es que no es malo No es malo El Mirai ¿Cuál es el problema? La naturaleza Ataque especial Electroderrape Terexplosión Y tal Motor Hadrónico ¿Qué ataques Puedes Recordar? Porque Joya de Luz No me hace especial ilusión Te lo podría quitar Electroderrape No te lo quito Pero ni Ni borracho Aguante No me hace gracia Y Terexplosión Dejémoslo en que No No apetece ¿Qué hacemos? No puede recordar nada ¿Por qué no puedo Hacerle... Ah, porque estoy en las cajas ¿Verdad? A lo mejor es Acá afuera No sé No, pero no tiene nada que ver ¿Verdad? Ah, sí Sí, sí Tiene todo que ver Ja, ja, ja Vaya A ver Eco metálico No Pulso dragón Es bueno Sinceramente Es bueno Además Tú Teracristalizas a dragón Lo cual Te viene bien Te viene bastante bien Quítale aguante Pero ya No me interesa aguante Te voy a enseñar Meteoro dragón Yo creo Porque Le vas a sacar Un partido Impresionante Este es bueno Chispazo Carga parábola A ver Voy a quitar la cámara Es que En serio Estorbo en mi propio stream Me ofendo a mí mismo A ver Inflige daño a los Pokémon adyacentes El usuario absorbe la mitad del daño producido para restaurar sus Es bueno Ajá Una deslumbradora onda eléctrica Afecta a los Pokémon adyacentes Puede paralizar Este también es bueno Carga Onda voltio Impactrueno Drago aliento Campo eléctrico No Este no A ver Carga Carga no Onda voltio Pues tampoco Carga parábola Si me hace gracia Y chispazo También me hace gracia A ver Que le podríamos Poner En lugar de Es que Terexplosión Es bueno ¿Por qué? Porque Adquiere el tipo Cuando Terexplizas Adquiere el tipo Que tenga este men ¿Quieres que olvide Electroderrape Y aprenda chispazo Pero ni borracho Nunca en la vida Gestionar movimientos Recordar ¿Qué te pasa Mira Aidan? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo te voy a quitar Electroderrape? ¿Estás tonto O vas para allá? Tú dime Drago aliento No, quita más No, quita más el otro ¿Verdad? Quita más Pulso Dragón Correcto Correctísimo Bueno, a ver En principio Lo vamos a dejar así Al men Lo que sí le quiero meter Es Eh Quitarle joya de luz Yo creo Y meterle Igual Meteoro Dragón ¿No? Yo creo que sí A ver Tengo Meteoro Dragón Se lo voy a meter Si hay algún Pokémon Que merece Tener ese ataque Pues este ¿No? Cometa Draco Cometa Draco Yo sé que quita Ataca especial Después de usarlo Pero Ey Shit happens Es buenísimo El maldito ataque Buenísimo Maquinación Tampoco estaría mal En Mira Aidan Pero es que Si nos vamos por todo Lo que estaría bien En Mira Aidan Pues Media Lista de MTS Estaría increíble Eh No sé Men Vamos a meterle Vamos a meterle Cometa Draco Sí Es que Cometa Draco Es Jesucristo No te puedo decir Otra cosa Le puedo quitar Pulso Dragón O le quito Tera Explosión Porque ya Hace lo mismo Que cometa Draco Pero peor Eso sí Tiene 100% De precisión Lo cual Se nota Pero ¿Qué hacemos? Le metemos Pulso Le quito Joya de Luz ¿Verdad? 80 de potencia No está mal Elector No se lo quito Jamás Pulso Dragón Me gusta Y estoy entre Joya de Luz Y Tera Explosión Tera Explosión Hacer de cuenta Que dice Tipo Dragón En lugar de Tipo Normal Porque Tera Tera Cristaliza Dragón Este men Entonces Es básicamente Lo que hace Convertirse En tipo Dragón Así que bueno ¿Qué hacemos? Yo creo que le quito Tera Explosión ¿No? Yo creo que sí Tera Explosión Adiós Ya estaría Vamos a meterle Chapas a este men Chapitas de las buenas Es bastante bueno El señor Miraydon Me gustaría meterle En principio Pocas chapas Porque claro A ver Solo ocupa dos Lo cual Bien Es un drama Esto de las chapas Porque te las Fundes En Tres microsegundos Pero bueno A ver Es lo que Es lo que hay Es lo que se necesita Para ir roto ¿Quieres someter A algún otro? No Vamos a meter Caramelos Va Ya métele Todos los Los que quedan Al señor Miraydon Porque Es que Subió Subió un nivel Es que Hazme el Perrísimo Favor Voy a ir sacando Caramelos Con las incursiones Que hagamos Ahora Y ya le No quiero gastarme Los caramelos raros Lo tengo clarísimo No me interesa Ok Ya tengo por fin Especias No lo puedo yo creer Es lo mejor De la vida Porque estos son Shinies gratis Básicamente Tengo dulce amarga Y picante Ok Dulce amarga Y picante Y tengo una De cada una Lo cual Joder Tremendo drama Dulce amarga Y picante Entre eso Tengo que jugar Para Para poder hacer Cosas Cosas interesantes Ok A ver Ahora si Vamos a dar Putiazos En las Trencursiones Problema Problema Número uno La gente No lleva Pokémons De estos niveles Le importa Tremenda pija Que te pases Las Trencursiones Directamente Se estampa La peña Es que es Impresionante A ver Conexión Internet Ya estaría A ver A ver A ver Que hacemos Igual este Tener paciencia Porque estas Trencursiones Brillan Por su Inestabilidad Pero miralo Lo digo Y funciona Perfecto Es impresionante Debería decirlo Más seguido Aquí arribita Igual No sé Dónde ponerme Te lo juro Que me estoy Estresando un poco Mira Ya vi una Anihilate Soy tontísimo Esto es tipo Tierra ¿Verdad? Tierra Es A ver Cambiar Tierra 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 ¿Qué llevamos Para este Men? No puedo Llevar el De fuego Llevo el De as Es que Es tipo Tierra Me acabas De joder Vivo Te lo juro No sé Qué llevar No voy No voy a No voy a Llevar A Miraydon Sería Ser Demasiado Imbécil Si Llevar A Miraydon Llevo A Coraydon Y nos Dejamos Es que Me va A quitar Muchísimo Me va A A Hacer Un Hijo Pero Es que Si no Qué Te Digo Qué Llevo Si no Es que Este Men Lleva Miraydon Es Imbécil Te lo juro Es Imbécil Está Viendo Que Es de Tipo Tierra El Pokémon Lo Está Viendo Pues Qué Pasa Yo llevo A Coraydon Estaría Todo Listo Lo siento Por Hacerlos Esperar Pero Es que En Serio No Sé Por Qué Coño Me Fui A Meter Justo Con El Tipo Que Me Hace Counter No Tengo Nada Para Hacerle Counter Al Men Así Que Bueno Ya Veremos Qué Tal Sale El Anigile Me hace ilusión El de Seis Estrellas Pero Para Cuando Salga De Aquí Ya No Estará Bien La Trilusión Aunque Le De Meterme 15 Vezes No Me Va Dejar Meterme En Principio Me Gostaría Curar Te Lo Juro Potato Goblin Tienes Retraso Mental Yo Te Lo Prometo No Conozco Alguien Más Imbécil Que Tú Cómo Se Te Ocurre Traer A Un Miraydon Contra Este Men Que Te Va Hacer Tremendo Hijo Es Que No Tiene Sentido Míralo Y Encima Le Hace Sofoco A Imbécil Que Le Quita Nada Y Menos Bien Quitan Bien Los Men De Los As Vamos A Uy Quita Sabrosa Vamos A Curar A Estos Men Les Vamos A hacer Todo El Soporte Posible Yo Creo Que Es Justo Y Necesario Porque Si Me Van A Carrear Oye A Recuperarse Yo Confío En ellos Yo Confío En ellos Muy Buen Putiazo Es Que Es Eso Es Eso Quiero Sacar Un Shiny De Estos Men De Tipo Agua Lo Tengo Clarísimo Necesito Un Shiny De Estos Men Es Super Puete El Pokémon Es Buenísimo Tengo Que Sacaron Ya Sea Un Ibi De 6 Y V O Un De Estos Men No Mira El De Abajo Una Sumaril Perfecto Necesito Ir A Tambor Y One Shotearme Las Cosas Como Si No Vieron Mañana Es Que Necesito Hacerlo Me Lo Pide El Cuervo Es Que Simplemente Es Buenísima La Estrategia De Tambor Es Muy Muy Buena No Tiene Ningún Tipo De Sentido Vamos A Volver A Meter Cura No Porque Yo La Necesite Sino Para Que Los Azumarils No Sufran Estén Cómodos A Recuperarse El Que Se Teracristalizó Ahí Al Fondo Se Lo Va A Hacer Es Que Ya Estaría Tan Solo Con Un Golpe De El Se Muere Es Tremendo Son Demasiado Demasiado Fuertes Te lo Dijo Es Impresionante La Tactica Del Tambor Le Saben Al Tambor Le Saben Muy Bien Al Tambor Me Alegro Por Ellos Es La Estrategia Del Siglo Es Que Te Haces Lo Que Sea No Tiene Ningún Tipo De Sentido Obviamente Lo Vamos A Atrapar Obviamente Con Una Honor Ball Venga Un Gudra Espero Que Salga Perfecto Porque Gudra Es Un Señor Pokémon Está Increíble Espero Por favor Que Salga Perfecto Y Ya Saben Que Puede Salir Especia De Aquí No Está Asegurada Obviamente Pero Pero Oye Ya Dentro De Poco Vamos A Empezar A Sacar Pokémon Por Crianza Ya Es Justo Y Necesario Yo En Verdad Creo Que Pueden Salir Cosas Interesantes Pero Oye Darme Tiempo Ok Gudra ¿Quieres ¿Quieres Ponerle Un mote No Se Una El Equipo Vamos A checar A ver Que tal Salió Encima No la Tenía Registrada Lo cual Bien A ver Datos Puede Haber Salido Perfecta Claro No me Dice Aquí Es que Soy Tonto Caja Le faltó Defensa Especial Bueno No está Mal Sinceramente No está Mal Quiero Quitar El guardado Automático Por favor Y Quiero Empezar A A ver Las Combinaciones De Las De Las Cosas Estas Guardado Automático No Perfecto De Las Especias Necesito Ver Que Changwis Vamos A Empezar A Hacer Y Con Calmitas Sacar El Mejor Changwis Posible Y Capturar Cosas Con Cosas Variocolor Cosas Brilli Brilli El Bellum Me Hace Bastante Gracia ¿Cuál Es El Problema Que El Estúpido Brillum Otra Vez Es Tipo Tierra Pero Bueno Venga Eu Confío No Tendría Por qué Tener Terremoto Y Cosas Así Así Que En Principio Voy A Llevar Al Bueno De Coraydon Otra Vez Qué Pasa Con Las Terincursiones De Tipo Tierra Son Más Comunes Que Un Papa Pedrasta Puedo Entrar O No Puedo Entrar Coño A ver Ya Tardo No Creo Que Me Deje Entrar Claro Why No Me Dejas Entrar Por Favoo Turutu Turututu Turututu Turutututu 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 Tú. Tú. Tú, 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 tú. Venga, por favor, coño. Si no, déjame actualizar la lista ya estaría. ¡Hala! ¡Qué sorpresa! No me puedo unir. Ya es el segundo intento de unirme y no me dejó actualizar la lista de anuncios. ¿Qué hacemos? Vamos. Intentamos esta. Es que ya tengo a Gudra, ya no me hace gracia. Quiero otra cosa. Y este también ya lo tengo. Y los demás no los quiero porque son interincursiones de estrellas bajas. Y no tienes posibilidad de conseguir cosa interesante con interincursión baja. Vamos a intentar por tercera vez. ¡Hala! Se interrumpió la conexión. ¡Qué sorpresa! ¡Guau! Se produjo un error. Casi no me lo esperaba. ¡Ah, yo me he sorprendido! Mira, el umbrión este me hace gracia. Me hace gracia. Por favor, dejarme entrar. Este umbrión me hace tremenda gracia. Quiero yo este umbrión. Por favor, te lo pido. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, gente? Yo confío. Men, mira, el hecho de que sea difícil, el hecho de que sean escasas las raids buenas, no me molesta. Te lo juro, no me molesta. Está todo bien. ¿Sabes qué? Si me molesta. Eso. No te has podido unir a la terincursión. ¿Quieres dejar tus mamadas y dejarme jugar? Ya te pagué el juego, ya te pagué la consola y ya te pagué los meses. Déjate de perras mamadas, por favor. Game Freak de Pokémon Company o quien puta sea el responsable y déjame unirme a las raids. ¿Qué pasa? Que no puedo yo jugar a pesar de tener todo en regla. Tengo el internet pagado, que es una chusta, una mierda, el Nintendo Switch Online. Tengo dos putas consolas y tengo las dos versiones del juego. ¿Me puedes dejar jugar, por favor? Me estoy hartándome. Vengo de trabajar. Lo único que quiero es streamear y pasármelo bien. Y no puedo meterme en ninguna puta raid. Es impresionante. Nintendo, por favor. Game Freak Pokémon Company. ¿Qué esperas para arreglar esta puta mierda? ¿Qué esperas? ¿Una carta firmada por la comunidad? Una... No sé qué esperas. Es que es vergonzoso. La cantidad de millones que te metes a la bolsa viviendo de las putas rentas de un fandom que lleva 25 años. Estamos lamiéndoles el orto por los mismos puchamón de siempre. Es que es impresionante. No podemos tener cosas bonitas. No podemos tener cosas que funcionen. Esta gente solo quiere dinero y lo quiere ya. ¿Qué nos da cambio? Absoluta puta mierda, men. No me puedo conectar. No puedo jugar. No puedo hacer nada. No me deja de conectarme a las tres incursiones. Y no es mi culpa. No es mi culpa. Es culpa de... Inserte Developer. No sé quién sea el culpable, sinceramente. Pero me estresa. Me estresa sobremanera el hecho de no poderme conectar a las tres incursiones. ¿Crees que me motivas a seguir pagándotelo online? ¿Crees que me motivas a comprar la siguiente puta entrega? No. Y aún así sé que la voy a comprar. ¿Por qué? Porque... Puta nostalgia. Porque vives de putas rentas. Porque a pesar de que me hagas estas putas guarradas. De alguna manera logras que lo pase por alto. Mira, quiero este Gengar. ¿Qué pasa? Quiero este Gengar. Como no me dejes entrar, vamos a tener un problema grave tú y yo. Quiero ese putísimo Gengar y lo quiero ya. Man, gracias. ¿Ves que no era tan difícil? Cambiar Puchamón. Es de tipo Benenin. A ver, el Tincatón viene bien. Espero. Creo. Siento. Es de tipo Hada, lo cual... ¿Ok? El Cerulech. ¿Qué tal el Cerulech? Pues que va a tener bola sombra y cosas así, ¿verdad? Y me va a poner hasta arriba con el Cerulech. Igual el Tincatón, ¿no? Es lo más safe. Venga, todo listo. Es en serio un problema, ¿eh? No estoy ni siquiera en broma, no estoy... Me fastidia el hecho de que no te deje meterte a las tereincursiones. Que es mucha gente intentando meterse a la misma. Fácil y sencillo, cabrón. Agiliza las colas. No me hagas esperar 20 segundos para decirme que no pude entrar. Así de fácil. En cuanto se llegue a una cantidad límite de solicitudes, pum, reseteas la lista. Así de fácil. No es tan difícil. Se puede programar. Yo lo sé hacer. Tú deberías saber hacerlo. Así de fácil. No dejes que 500 personas manden solicitud a la misma puta tereincursión. Porque entonces ninguna entra y todos nos frustramos. Es impresionante lo mal que va a tu servicio. Ponte las putas pilas ya de una vez. Game Freak de Pokémon Company o quien puta sea el responsable. Porque no es un peso el que ganas con estos putos juegos. Es... Sí. Demasiado. No nos lo vamos a pasar. Nadie lleva un Pokémon especialmente bueno. Mira eso. Yo no le quito... Lo juro. No le pego. Lo juro. Desarme. Ala, ¿qué pasa? Desarmado te hayas. Ay, man. ¿Quién fue el imbécil que trajo en lo de... ...refuerzo? Y el otro paso, meditador, es que... Estamos destinados al fracaso. Una onda trueno. Ala, ¿qué pasa? Te quito el quemado y te pongo a paralizar. Es que este meng no tiene buenos ataques. No le metí buenos ataques. Es el hombre del que mete refuerzo. Es tontísimo, te lo juro. Nadie lleva ni tambor ni pollas en vinagre como para que siquiera nos sirva el... ...el... ...refuerzo. Llegó un Pokémon X que encontró en la caja. Dijo, ala, pues este llevo. Y ya. Es impresionante. No sé, men. Yo tampoco llevo el gran Pokémon para esta pericursión, seamos honestos. Pero es que es difícil setearse con tremenda mierda. Igual voy a buscar a ver si le puedo meter Terra Temblor o algo, Tierra Viva, algo por el estilo de este men. No lo sé. De todos modos, el espatra este está regalando el pulo a diestra y siniestra. Y mira ya como lleva el timer el solito. Porque no para de hacer otra cosa más que morir. Bueno. Whatever, men. No nos lo vamos a hacer. Estamos aquí perdiendo el tiempo una vez más. No es que esperar hay otra cosa, sinceramente. No es que esperar hay otra cosa. No puedo usar Martillo Colosal dos veces. Seguidas. Mira pues, onda, trueno. ¿Qué pasa? Más lento. El espatra no deja de regalar el pulo. Es impresionante. Ya ha muerto cerca de 10 veces en todo lo que llevamos de Terra Incursión. ¿Por qué puta madre te traes un espatra nivel 1? ¿Por qué, Dios? O sea, ¿por qué? No lo entiendo. Juro que no lo entiendo. Al menos el hombre no está haciendo gran cosa, pero tampoco está regalando las nalgas. Está sobreviviendo como puede. Ahí metiendo recuperación. O yo qué mierda sé que mete. Y cosas interesantes. Pero es que el espatra está duro y dale, duro y dale a regalar timer. Bueno, pues vámonos de aquí. Eso es lo malo. ¿Ves? Es que, ¿qué conclusión puedo yo sacar de aquí? ¿Qué conclusión puedo sacar? Es la primera Terra Incursión de 4 que he probado. Me dejas meterme en esta y esto es lo que pasa. Viene un imbécil con un Pokémon nivel menos 1. Y ya está. ¡Guau! Ha pasado la diversión. Ha sido cosa de diversión. ¡Guau! Increíble. Bastante bien. Ahora a esperar otras 20 incursiones para que una cargue. Bastante bien. No sé. Es que no sé qué decirte. Ah, yo me he frustrado. No sé. Puf. No es, no es. Definitivamente no es la idea de diversión que yo tengo. Si tan solo las Terra Incursiones funcionaran, pues no te digo excelente, pero bien, bien a secas. Yo te diría, ala, disfrutable esta experiencia de repetir constantemente la misma mierda. Pero no. Mira, un dito de 5 estrellas. ¿Qué pasa? Pa' adentro. Podría ser de 6. Pero oye. Whatever. Ah, no me va a dejar meterme. De puta madre. Ah, llevo 44 minutos de directo. Me gustaría saber cuántos minutos he estado viendo esta pantalla sin poder hacer nada porque no me carga la Terra Incursión. Me gustaría saberlo, eh. Te puedo asegurar que por lo menos de los 45 minutos que llevo, 15 minutos han sido de esto. No te has podido unir a la Terra Incursión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos sale del puto cipote. ¡Guau! Vale, vale, vale. Bastante bien. Vamos a meterle MTS o algo a la Team Caton. Ya que la equipe y está ahí medio usable, pues vamos a tirar con ella para adelante. Con ella y con los otros dos legendarios de los cojones. ¿Qué pasa? Que este tampoco jala, ¿no? Como que ninguno jala. Es imposible, ¿no? Sí, excelente. No esperaba menos. Ayome, bastante divertido. Es cosa de... Tremebunda Diversión. De nuevo. Recordemos que este juego se metió una cantidad ingente de dinero en la misma semana en la que salió. La gente que hizo esto, este desarrollo, no todos. Obviamente los que están hasta arriba. ¿Ya tienen dinero para tres generaciones de hijos? ¿Y se lo merecen? No, obviamente no. A ver, creo que tú sí tienes buenos ataques. Vamos contigo. ¿Qué tienes? Aparte de Sida. Gestionar movimientos. Recordar. Cara Antoña te quedas. Golpe rastrero me gusta. Me gusta golpe rastrero. Sorpresa. Es como muy caca, ¿no? Hiroville está bien. Pero es que ya desarme hace lo mismo un poco. Golpe roca. Golpe roca estaría bien. Sí. Sí, 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 sí. No sé, no sé qué meterle. Garra metal. Golpe roca es interesante. No tiene mucha potencia, pero es de tipo lucha. No sé, men. No sé qué meterte. ¿Qué te meto? Aparte de un buen putiazo. Te meto el golpe rastrero, ¿no? Y te quito onda trueno. Y ya estaría. Es que, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ah. Y ya está. A ver, tú tienes buenos ataques. Me gusta cómo vas. Tú también, en principio. A ti te hice a la medida de mis necesidades. Y tú brillas por tu ausencia. A ver. Pokemitos. Vamos a ver si esta vez funciona. Spoiler. No. Terraincursión. ¡Oh! ¡Wow! Venga. Estamos hablando de Pokémon, ¿eh? Recordar que es una saga bastante bien posicionada. Mira, un Umbreon de tipo hada. De super puta madre. No lo podré jugar. No sé qué decirte. Y estas madres pueden salir shinies, por cierto. Ya tardo demasiado. Ya no creo que me deje entrar. Su puta madre, man. Increíble. Es que el... Fácil, 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 fácil. El 40% del stream es esto. Esta pantalla. No te has podido unir a la Terraincursión. Y aquí me tienes como imbécil volviéndole a intentar. Claro que sí. ¿Qué otra cosa voy a hacer si no? Pero... ¡Ay! Bueno. Increíble. Además de esta música bastante relajante que apenas si me dan ganas de arrancarme los tímpanos a mordiscos. No sé, no creo que esté yo exagerando. Creo que esto es un problema grave y que alguien en Game Freak debería sentarse de la junta directiva. Los de abajo, la gente que es, entre comillas, obrera, entre comillas, la gente de rangos intermedios bajos, no precisamente programadores, gente de producción, gente de marketing, gente de cualquier cosa que no sea mesa directiva para arriba, o sea, de mesa, abajo de mesa directiva para abajo, gerentes y cosas así, no tienen la culpa. Ellos siguen instrucciones, pero que esta puta gente de putísima basofia pueda seguir haciendo videojuegos y la gente le siga aplaudiendo con las putas nalgas que esto funcione así como funciona. No sé tú, yo ya hubiera cortado unas cuantas cabezas simplemente para sentar un precedente. De los directivos, que no te estoy hablando de cualquier imbécil, gente que se mete millones a la bolsa cada vez que sale uno de estos juegos, pero millones. No uno, ni dos, ni diez. Millones en plural. Ganan muchísimo dinero. Y la gente que se parte el lomo intentando programar y que esto esté pegado con cinta adhesiva y mucho ilusión y sufrimiento, porque ilusión de los programadores, sufrimiento de ellos mismos también. Pues oye, esa gente es de la que menos deberíamos exigir, yo creo, porque claro, si es verdad que ellos son los principales responsables de que las cosas vayan como van, pero ellos no son los que ponen las fechas límites, las fechas de entrega, ellos no son los que dicen el juego ya está listo y lo vamos a sacar tal día. Yo creo que si le preguntas a, si agarras de toda la mesa de developers, agarras así, el que sea, el que sea, agarras una persona, el que se te ocurra y lo pones así adelante y le preguntas, oye, ¿el juego estaba listo para ser lanzado? El 99,9% de las veces que tú piques así random a una persona del equipo de desarrollo de Game Freak, Pokémon Company, etc, etc, te va a decir, ni de puta broma. A esto le hacía falta bajita la mano seis meses, ala, ¿qué pasa? Código de error 2318-0535, experiencia jugabilística impecable. De puta madre, Nintendo, de puta madre. No se ha podido establecer la conexión con al menos otra consola, inténtalo de nuevo. Es que es ver esto y a mí, me dan ganas de untarme miel en los pezones. Es impresionante. No sé. De nuevo, no creo estar exagerando. Creo que esto debería funcionar bien y que definitivamente tendría que haber gente despedida, cuanto menos. Cuanto menos. ¡Wow! Se ha interrumpido la conexión con el servidor. ¡De super puta madre! Mira, para que no se diga que es mi internet y que la chingada y que su puta madre en calzones, vamos a reiniciar el juego, ¿va? Ahí se puede ver que tengo internet. Claramente, además, estoy streameando. No me putas jodas. Si no tuviera yo internet, estaría viéndose mal el stream. Y estoy viendo 60 FPS clavados como putas piedras. ¡Clavados como putas piedras! Va increíble el stream. Mira, ¡puto Nintendo! Se vio increíble, ¿verdad? Bueno, se ve increíble. No es cosa de mi internet. Ahora, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a reiniciar el puto geimu a ver si ya jala. Ah, recémosle al dios nipón, al dios de la gran N. De la palabra con N, que no es precisamente peyorativa. Bueno, en algunos lugares es ilegal decir esa palabra. No estoy hablando de la que tú te imaginas, sino de Nintendo. Vamos a venir aquí. Vamos a conectarnos a internet dentro de las... Aquí mismo, ya chingue su madre. A ver, conectarse a internet. Ahí dice, en línea. Lo dice ahí arriba, ¿verdad? Se ha establecido la conexión a internet. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? De super puta madre. A ver, tereincursiones. Vamos despacito y con buena letra. ¿Ok? Mira, un galay. Me interesa. Quiero jugar esta tereincursión. ¿Es posible? Guau. Guau. Solo hace falta pedirlo con mucha retórica y... Con ganas de arrancarte los pelos del culo a mordidas para que apenas jale. Bien. Tomo nota. Coraydon. No sé, man. Te lo juro, yo no creo estar exagerando. Que estos juegos se metan cantidades ingentes de dinero. Y que funcionen así de mal. No me digas que estoy exagerando. Por favor, no me lo digas. Porque te suicido. Te suicido la vida. Te la arranco a putiazos. Si tú me dices que yo estoy exagerando y que este juego funciona bien. Y que por la cantidad de dinero que tú pagas. Tienes la experiencia que te mereces. Te juro que si tú me dices cara a cara esas palabras. Nos va a tener que venir a separar un policía. Porque tu cara va a quedar irreconocible a los vergasos que te voy a acomodar. Dicho lo anterior, no creo que haya alguien lo suficientemente deschavetado como para decirme que el juego va bien. Tiene problemas. Y olvidémonos del apartado técnico de los bugs que son jajas. De que, oh wow, mi cara acaba de desaparecer. Y ese Pokémon está volando. Estoy haciendo una T-Pose. Esos son bugs graciosos. Que si es verdad que te sacan de la inmersión. Pero son más... Graciosos. Es que no hay otra forma de ponerlo. Son más jajas que otra cosa. Pero el hecho de que tú me digas. Los servidores no van. No me puedo conectar a las 3 incursiones. De cada 10 que intento solamente me puedo conectar a 2. O menos. ¿Cómo defiendes eso? ¿Cómo putas defiendes eso? No hay cómo. Ya te digo yo. No hay cómo. Oye, M.O. ¿Das a todo listo o qué pasa? De por sí me cuesta encontrar una raid que jale. Y encima tú te pones en tu plan. Pues salimos de aquí mañana. Y se quita el Esqueledirge para ponerse esta mierda de Silvian. Que es peor que el Esqueledirge para esta incursión. En serio. Paciencia, eh. Paciencia. El Esqueledirge venía muy bien. Este men es psíquico. Y aparte te era cristalizado a Pastito. A Mota. Tenía un Pokémon de tipo fuego fantasma. Lo cual seteado. Mejor imposible. Y el men dice. Oh, no quiero. No me apetece ir tan cómodo. Quiero sufrir. Y aparte hacer sufrir a los que tengo aquí al lado. Wow. 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 ¿Por qué me hice tanto daño? ¿Por qué recontra puta madre me hice tanto daño? Con el Invite Igneo. Le quité a él un pedacito de vida y me hice tres cuartos de mi vida como daño. ¿Por qué me hice tanto daño? No lo entiendo. ¿Por qué me hice tanto daño? Ok. De super puta madre. No, pues es que ya no voy a ser Invite Igneo. Voy a estar muriendo como un hijo de perra cada vez que lo cupe. ¿Quién murió? ¿Y por qué nos quitaron tanto nitrochoque? Yo creo. Ah, el Silvion. ¡Qué sorpresa! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! El Silvion está muriendo como un hijo de perra. ¿Quién lo hubiera podido suponer? Van muy mal las perincursiones. Van estúpidamente mal. Van muy mal. Es que están como de locura que despedir a gente sería lo más amable que podrías hacer. Yo directamente quitaría licencias, quitaría licenciaturas, quitaría ingenierías y le prohibiría a esta gente volver a pisar un estudio de videojuegos. Así de rotundo te lo digo, va demasiado mal esto. La persona que haya dicho, sacarlo ya, coño, que ya está listo el juego, sacarlo ya, mira, mañana lo sacamos. La persona que haya dicho esto, a sabiendas de todo el trabajo que hacía falta por hacer, esa persona merece ser quemada en leña verde. No hay otra forma de verlo, men. Es vergonzoso el rendimiento, ya no del mundo en general, del mundo open world, digamos, el rendimiento general del juego. No, no, no. Los servidores. El juego multijugador por el que encima tienes que pagar para tener acceso. No mames, men. No mames. Es que, no babes. Es impresionante. Funciona muy mal. Funciona estúpidamente mal. Recordar que por esto se tiene que pagar. Es que, ¿cómo me vas a cobrar esto? Es que, ¿cómo vergo me vas a cobrar estas experiencias tan estúpidamente mal hechas, men? Es que... Ah, su puta madre, eh. Y de nuevo, soy fan de Nintendo. Es que... ¿Se me quitará lo imbécil algún día? Yo creo que no. Veamos cómo salió el gallade. Bueno. Por la anécdota, creo yo. Bastante bien. Ala, hundito. Wow, hundito. Seis estrellas. Además, me va a dejar jugarlo. Lo cual ya es suficientemente increíble. Eh... Vamos a jugar este, venga. ¿Me dejará jugarlo? ¿Será posible? ¿Será posible? Es que gastas más tiempo tratando de que esto funcione que jugando como tal, men. Y mira que tardas un poco en las terincursiones, pero es que... Ni de cerca tardas lo mismo que buscando una incursión que sí sirva. Qué vergonzoso. Qué vergüenza. Qué putas ganas tengo de seguir pagando el online de Nintendo, eh. Es que mira. No te has podido unir a la terincursión. No me sorprende. No me sorprende. Luego se pregunta por qué hay tanto arrafagueo y cosas violentas en Estados Unidos, eh. Es que como para no haberlo. Yo mismo iría a las oficinas de Pokémon a decir... Ala, ¿qué pasa? ¿Arreglan los servidores o de aquí no sale nadie? ¿Qué pasa? Me encerraría con la junta directiva de Nintendo y les daría un putísimo Alu Akbar de aquellos, eh. Me inmolaría como el héroe que salvó Nintendo. Agarraría todos los japos de 80.000 años que hay de la mesa directiva. Les arrancaría los testículos y me los prepararía como huevito frito, te lo juro, men. Es que están como para cometer un crimen con ellos. Así de graves. De nuevo, yo no creo que la culpa la tengan los programadores. Yo creo que la culpa la tienen los malditos ancianos de 90 años que componen la junta directiva y que dicen... Pero si está de puta madre, sácalo ya. El juego ya está terminado. De nuevo, no sé si es Game Freak, Niantic o de Pokémon Company. A quien le quede el saco. De nuevo, que yo estoy aquí despotricando contra la gente que se pasó de imbécil, pero no sé muy bien a quién estoy insultando. Así que... Mira, si esta no carga ya... Es que aquí dejamos el directo de Pokémon. Estoy tragando bilis constantemente y no tiene sentido. No tiene sentido que me sienta yo así de mal. Me paso a Persona 5 Royale, que sí es un juego que me respeta. Tiene lagazos y todo, pero mira, ya, aquí está. Se acaba el directo. Guau, me lo pasé increíble. Spoiler, no es verdad. Yo lo siento. Es que no me dan ganas de jugar a tu juego. Es todo lo que tengo que añadir al respecto. Mañana, directo de Mario Kart 8. Ja, ja, ja. Podría ser. No lo sé. No estoy siquiera diciendo que no sea posible. ¿Por qué? Porque tengo online pagado y en algo lo he de ocupar. A ver, ¿qué otra cosa tengo? No sé. Ya se me ocurrirá algo. De Smash. Guau. Bastante bien. De nuevo, también me gustaría bastante. También les puedo enseñar cosas de Pokémon Escudo. No sé. No me dan ganas de seguir jugando este juego. Es que es vergonzoso el rendimiento. Me empuja a no usarlo. Ala. Pues, dicho lo anterior. Dicho lo anterior, voy a poner a subir esto a la plataforma roja. Y nos quedamos con Persona 5 Royal. No tengo nada más que agregar. Ala. Nos vemos en cinco minutitos. ¿Sale? Bueno. No tengo nada más que agregar. 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 Gracias por ver el video.